El Real Unión volvió de Torre la Vega con una nueva derrota. Desde el principio las cosas se pusieron negras para los de Olave, ya que con una gimnástica arrolladora consiguieron marcar tres minutos después de que el árbitro pitase el inicio del partido. El campo se embarraba cada vez más y la lluvia hacía que el choque se convirtiera en una dura pelea en la que los locales se encontraban como pez en el agua. Generaban ocasiones de gol tras elaborar mucho su juego y el peligro en la meta de Otermín era constante. Así en el minuto 26 volvieron a marcar el segundo de la tarde, en esta ocasión de falta directa. Aún y todo la gimnástica no se dio por satisfecha y continuó intentándolo una y otra vez. Tras el descanso el Real Unión hizo un amago de meterse en el partido, pero enseguida volvió a imponerse el juego de los locales a pesar de jugar con uno menos. Con esta situación y con el campo convertido en un barrizal, el conjunto Churibels lo intentó de todas las maneras posibles. Y poco le faltó para recibir una goleada. El Real Unión finalizó con 10 ya que Gavarain vio la segunda cartulina amarilla. El próximo rival será los Asuna B el 8 de enero en el Estadio Ungal.